Nuestros amigos de Salsa Mi son los propios en cuanto a moda salsera y con conceptos se refiere. Si no me crees, pues ingresa a nuestra página salsami.com y chequea todos los modelos que tienen ahí. Vas a querer comprarlos todos. Tienen una cantidad de temáticas salseras para vestirlas con orgullo, así que visítalos, compra la que más te guste y que viva la música. ¡Hey! ¿Sabes de dónde viene el nombre del sello discográfico más famoso de la salsa? ¡Bienvenidos a 2 Minutos en Clave! La Fania. Vamos a hablar de este sello disquero. Este tiene una historia bastante particular en cuanto a su nombre. Y te lo voy a contar en 2 Minutos, el tiempo empieza a correr ahora. Fania Records. Digamos que la disquera más importante de la música latina. Tiene una historia muy particular en cuanto al nombre. El sello le debe esta identificación a una canción del cubano Reinaldo Bolaños, el cual tituló Fania Funché. Pues te cuento que esto habla de la historia de una mujer que se llamaba Epifanía y su hijo, que en este caso tenía problemas mentales. Al parecer, en medio de una pelea casera que tenían ambos por razones que no son claras, ella le lanzó justo en la cara una especie de bollo de harina que en el Caribe se llama Funché, a lo que este le respondió... ¡Fania Funché! Ahora bien, esto le gustó muchísimo al escritor, y a pesar de que la letra no tiene mucho que ver con la historia, fue la fuente de inspiración para escribirla. La orquesta encargada de interpretar este tema era también cubano, y bastante bien quien interpretaba el son. Eran las estrellas de Chocolate, banda cubana que según Jordi Pacheco, un súper fanático de la música cubana, sentía muchísima admiración y principalmente porque se comportaban tal cual como una familia según palabras de él. Por lo que decidió darle el nombre de Fania a su proyecto en el año de 1964, porque, pues, más que un sello, él consideraba a todos los integrantes y a la banda que pertenecía al mismo como una familia. Con el tiempo, perdió la coma en la I para llamarse como lo conocemos todos, Fania. De hecho, en el primer disco, Cañonazo, de Johnny Pacheco, de este sello disquero, incluyó una interpretación de este mismo tema. ¿Quién iba a pensar que esta familia se iba a convertir en el gran emporio y representante de la música latina? Bueno, ahí te la dejo, tú échale coco. ¿Sobró tiempo? ¡Uy, qué bien! Soy Herderes Music, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas absolutamente nada. Y nos vemos la próxima semana. ¡Sá! ¡Sá! ¡Sá!